Poleros que marcaron toda una época, que señalaron un momento muy importante en la música romántica y que esta noche regresan con uno de los intérpretes más aclamados por el público de Latinoamérica, Leo Marini. Señora bonita, hay algo en su boca Tiene algo su cuerpo, que al verla que cruza amor, amor me provoca Señora bonita, usted me castiga Y aunque no me quiera, le digo mil veces que Dios, que Dios la bendiga Señora bonita Su cara es dulzura Mis brazos le ofrecen El discreto instante de una aventura Señora bonita Yo siempre la sueño Mire que ironía, yo amándola tanto y usted tiene dueño Señora bonita Su cara es dulzura Mis brazos le ofrecen El discreto instante de una aventura El discreto instante de una aventura Señora bonita Yo siempre la sueño Yo siempre la sueño Mire que ironía, yo amándola tanto y usted, usted tiene dueño Señora bonita Señor